Qué bueno que en medio de la locura de fin de año se acerca la Navidad, viene Jesús y eso nos llena el corazón de alegría y de paz. Por eso queremos prepararnos para vivir una Navidad con Jesús. Y les proponemos nuevamente esos cinco puntos que hacen a la Navidad cristiana. Primero que nada, el Rosario de la Inmaculada en esta novena que comienza el 30 de noviembre y culmina el 8 de diciembre. Ni qué decir, colgar la balconera. Con lo cual proclamamos a todos que Navidad es Jesús, que Él es el centro de esta fiesta y que sólo trae cosas buenas para todas las familias, para el Uruguay, para el mundo entero. Luego tener un gesto solidario con los hermanos que sufren. Después estará el llevar el niño Jesús de nuestros pesebres familiares a ser bendecido. Y el 24, 25, una oración para ser en familia. Y de este modo vivir el mensaje que nos llena de consuelo si estamos tristes, que nos impulsa la alegría, si estamos felices, que nos trae la paz. Y ese es el mensaje de Navidad que los ángeles cantaron en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!